Buscar la belleza es común entre los seres humanos, sin embargo, el error de inyectarse aceite para bebé en el rostro le afectó de gran manera su apariencia, desfigurando considerablemente su cara. Se trata de Hugo Hernández García, de 48 años de edad, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que por querer cambiar su apariencia física y verse mucho más bello, terminó con serias consecuencias en su semblante, que le cambiaron la vida para siempre. Me hago yo otra vez que por 21 años, aprovechados unos de mi rostro, que ganaba también en la pelucaría de dinero, entre dos mil y tres mil pesos en aquel tiempo, unos ochentas, me dijeron que íbamos a inyectar tal cosa, y vine descubriendo que era aceite de bebé. El aceite inyectado se convirtió como un silicón en el rostro de Hugo, el cual le desfiguró su rostro notablemente, error que está pagando desde hace más de 20 años. Pero la gravedad ha hecho que se me deforme, que se me deformó todo el rostro. Incluso de este lado no veo, tengo que ponerme un tape, para poder yo abrir el ojo. Ese es un problema, pues como dicen, ahorita es un error que estoy pagando. El pensar que la vida le sonreía y querer ser bello, lo sumió en una inconsciencia, hundiéndolo en el alcoholismo, llevándolo a tomar decisiones que le cambiarían la vida para siempre. Ya que empieza a hacerte la nariz, ahora quiero los labios, ahora quiero la ceja, ahora quiero la oreja, ahora quiero el cuello, ahora se va haciendo una, se convierte en una adicción, que muchas veces paga uno más caro. Con tristeza ve Hugo que la vida se encargó de cobrarle la factura por sus decisiones equivocadas que tomó en su juventud. Es una factura que la vida me está cobrando, le ves tanto, las consecuencias son estas. Y si no ha salido demasiado caro. Muchas lágrimas, mucho sufrimiento, mucha marginación. Hoy Hugo hace un llamado a todos los jóvenes que al igual que él, están pensando hacerse alguna modificación en su cuerpo, para que no se lo hagan, que lo piensen dos veces.